Hola amigos y amigas de Espabila TV, de Ancud. Estamos recorriendo todo este territorio, el archipiélago, y no queríamos dejar de pasar para entregar un mensaje. Primero, que hay sin duda muchas dificultades con el empleo, cuestión que ocurre en Ancud, pero también hemos mirado y observado que pasa en distintos lugares de Chile donde hay situación de crisis, y que los gobiernos a nivel de la región y a nivel central no son capaces de atender y resolver una necesidad que es urgente e inmediata. Asimismo, la crisis hídrica que vive Ancud es un tema que debemos abordar como prioritario, que tiene que ver con la soberanía sobre el agua, que tiene que ser un derecho humano universal, y no puede ser que nuestras comunidades hoy día estén afectadas por la falta de agua. Por tanto, son temas prioritarios que tienen que ir de la mano del proceso constituyente, del programa de gobierno que estamos construyendo y que vamos a construir con ustedes, pero por sobre todo, en estos días necesitamos, antes del 23 de agosto, que nos patrocinen a Cristian Cuevas, candidato a la presidencia desde el campo del mundo de los trabajadores y los movimientos sociales. Busca en la tercera página de Cristian Cuevas, no te compromete a ningún partido político, sino a las causas justas de los pueblos de Chile y sin duda de Ancud. Porque no podemos que el pesimismo nos inunde. Lo principal es que nosotros nos vamos a aflojar a la solución del conflicto si no se resuelve el tema de los despidos, y lo hemos sido claro en eso, y también del pago de los días de vuelta. Sé que no es fácil que llegue un día 15 y no tengamos para alimentar a nuestra familia y responder ciertas situaciones que mejor que yo ustedes conocen y que todos tenemos que hacer. Pero también no podemos aflojar. Y ellos dicen, ¡qué difícil esto! ¡Pero qué difícil! Y yo les he dicho que el problema no ha sido. Que el problema no es de los trabajadores, el problema es de ellos. Y el problema lo generaron ellos. Y que nosotros no podemos irnos al trabajo si acá no hay beneficios para los trabajadores. Se le ha maltratado, se le ha violentado psicológicamente, se han allanado viviendas, se los persigue, y se nos vigila. Y quieren que nosotros nos desesperemos. Y no, yo les llamo a no desesperarse, a mantener la confianza, a mantener la guerra. Porque esa es la única forma, porque si nos neutraliza y nos reinvaje el miedo, cagamos nosotros. Y los tenemos agarrados. Y no podemos ahogar. Así que yo les llamo a unirse, a cuestionarse, y a salir de la calle a luchar. Porque esa batalla la vamos a ganar. Por la buena o por la mala. ¡Aplausos! 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 Gracias.